Hoy te voy a presentar la dichosa anécdota de un video de No Limit Fun, la productora creada por el creador de Daisy's Destruction, y estoy hablando de uno de los videos más cotizados de la Deep Web, y estoy hablando ni más ni menos que The Club, una serie de dos videos que en la segunda parte es la más perdida y es la más cotizada de estas dos entregas. Básicamente son videos de que se pasaban en páginas de Hardcore, porque son temas muy parecidos a lo que viene a ser Daisy's Destruction, no vas a encontrar demasiada información en internet suboficial, de hecho, ni siquiera en la propia Deep Web puedes encontrar mucha información al día de hoy, porque ya muchas de las páginas de Hardcore donde se pasaba este video han salgado, y muchas personas todavía siguen buscando el mismo video, pero con mucho menos información. Son básicamente videos de Hardcore en la cual le hacen muchos maltratos a niñas menores de edad, de hecho, la segunda parte es mucho más cotizada por el simple hecho de que una mujer le hace cosas a una niña, ese tipo de cosas entra en la categoría de Hardcore, ya pueden ir a averiguar qué viene a ser esto, pero en pequeño resumen, es como mucha violencia junto con temas de sexualidad. De eso van estos videos, son muy cotizados, hoy en día evidentemente están mucho más perdidos, incluso pueden ser considerados los medios, porque evidentemente mucho del material que ha creado el de Daisy's Destruction está completamente perdido, o está básicamente en muy pocos discos duros, un gran, de muy pocas personas en este mundo, pero así a cabo es uno de los materiales más cotizados, pero otra vez más cariños que se pueden llegar a encontrar en la Deep Web. Todavía no se sabe constancia si sigue existiendo el video o no, o si muy pocas personas evidentemente lo tienen, pero no lo quieren compartir por simple hecho de que esto es un tema completamente ilegal, pero es una de las anécdotas y uno de los videos de tantos allá afuera en la Deep Web que es de los peores, porque evidentemente entra en la categoría de Hardcore, la cual esta categoría es de las peores, y les digo que hay muchísimas páginas por contar que se basaban este tipo de material, no solamente de No Limit Funks, sino de muchísimas otras páginas, de muchísimas otras productoras, y de muchísimos otros contenidos amateur, algo completamente terrible. Espero que les haya gustado muchísimo gente, y nos vemos, hasta la próxima, hasta luego.